Me parece ese tono intimidatorio o amenazante del Grupo de los 6 respecto a que si el Congreso aprueba una ley tal cual está hoy en debate, será sujeto de una acción de carácter judicial, por supuesto que es parte de una estrategia de protección de los intereses de grupos concentrados. Pero creo que es necesario rebatir esta argumentación. Primero, es falso de falsedad absoluta que una iniciativa de esta naturaleza que promueve la regulación de las raciones de producción y de consumo implique desincentivos a la inversión o al empleo, por dos razones muy concretas. Primero, porque las pequeñas y medianas empresas son aproximadamente 700.000 de acuerdo al informe suministrado por los actores invitados al Senado y son 7.500 las grandes empresas. O sea, es necesario que las pequeñas y medianas empresas que en esta ley están protegidas, precisamente generen más inversión y empleo. ¿Quiénes son las empresas que más empleo generan en la Argentina? Las pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes son las inversiones más significativas en la cadena de valor? Las pequeñas y medianas empresas. Y en segundo lugar, lo que creo es que el objetivo de esta iniciativa de carácter legal es precisamente lograr algo que es de sentido común. El sentido común indica que el productor para producir necesita rentabilidad. Entonces, lo que esta ley promueve es una intervención justa, racional, eficiente, equitativa del Estado para garantizar que el productor tenga rentabilidad y que el consumidor adquiera un bien y un servicio a un buen precio de buena calidad. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. Es de sentido común. Y es de sentido común porque nosotros necesitamos para vivir alimentos, desde frutas, verduras, hortalizas, leche, carne, huevo, pan, en fin, una serie de alimentos necesarios. Y es necesario observar que esta cadena de valor implique tener los incentivos necesarios para producir y garantizar el abastecimiento a todos los argentinos. Pero a su vez, la provisión de alimentos se convierte también en una clave en el escenario mundial. Hoy Argentina alimenta a 400 millones de seres humanos, pero seguramente en el futuro, con mejoras en términos de tecnología, eficiencia, productividad, generará más alimentos para el mundo. Entonces, necesitamos abastecer con alimentos a los argentinos para que la mesa de los argentinos tenga alimentos en tiempo, en forma, a buen precio y de buena calidad, y por supuesto también hacer el mismo suministro a la humanidad. Entonces, me parece, la verdad es que este tipo de comunicados, actitudes y estrategias desde el punto de vista comunicacional y mediático, lo único que hace es poner en evidencia que los grupos económicos concentrados más poderosos de la República Argentina pretenden gobernar el país. Ahora, si se pretenden gobernar, lo que tienen que hacer es presentarse elecciones, pero no utilizar, aparte del arco del sistema político, como arietes o como mero gerente de sus propios intereses.